La selección de Panamá, amigos, ya anunció su convocatoria. El técnico Tomás Christensen ya mandó la lista oficial para encarar estos cuartos de final de la Liga de Naciones ante Costa Rica, un rival que ahora, como insisto, amigos, va a ser más difícil todavía que la última vez que se enfrentaron. Pero bueno, la situación es la siguiente, amigos, y es que bueno, Tomás Christensen tiene un enorme problema tal y como sucedió en esta pasada fecha FIFA, y es encontrar ese carrilero por el sector izquierdo, porque a decir verdad perdieron mucha profundidad con la baja de Eric Davis. Se creía que para esta fecha FIFA se iba a poder recuperar, pero todavía está entre algodones. Así lo anunció el técnico y por eso quedó fuera de lo que es la convocatoria oficial. Ahora el problema radica en que no tienen a un carrilero por ese sector que se acople o que tenga esa trayectoria que estaba teniendo el futbolista Eric Davis, que se había convertido en una pieza fundamental con sus centros, con sus apariciones, hasta con goles y demás. Porque sabemos la capacidad que tiene este futbolista de llegar a línea de fondo y sus centros terminan siendo punzantes peligrosos y demás, aparte esa gran pegada que tiene desde fuera del área y demás. Pero ahora amigos, la situación es la siguiente. De los convocados que se pueden acoplar por ese sector, tenemos a cuatro. Amir Murillo, que es el jugador más importante de esta selección, el legionario más importante, puede jugar por ambos sectores sin problema alguno, pero claro, querés explotar su potencial y no lo vas a cambiar de su posición natural por esta necesidad. Tienes a César Blackman, que es el otro carrilero que viene haciendo un trabajo excepcional, pero siempre está en esa misma posición que Amir Murillo. Ambos son laterales derechos. Esa es la situación compleja que está enfrentando el técnico. Para este partido, amigos, o para esta serie contra Costa Rica, decidió convocar a Gabriel Brown, del Deportivo Árabe Unido. Así es, uno de los pocos futbolistas que aparecen de la Liga de Panamá. Y este futbolista es precisamente lateral izquierdo. Aparece por ese sector que cubre Eric Davis. En conferencia de prensa, el técnico se refirió a él y dijo que consideraba que tenía nivel suficiente para aparecer en la selección y que quería empezar a moldearlo para ver si les puede dar lo que ellos esperan. Pero se viene un partido bravísimo. Muy, pero muy bravo. Y este jugador no tiene experiencia suficiente menos con este método que utiliza el técnico Tomás Christensen ni con esta alineación que utiliza de utilizar a dos carrileros. Entonces, ese es un problema. La inexperiencia le puede pasar factura. Y otro de los jugadores que se adapta precisamente a ese mismo sector es Edgar Joel Bárcenas. Así es, amigos. Edgar Joel Bárcenas es el futbolista que más se acopla a esa posición. Pero claro, siempre vas a perder lo que te aporte en ataque porque también tiene que estar pendiente de cuidar esa zona. Entonces, es una disyuntiva compleja, amigos. Porque la serie anterior contra Costa Rica, quien aparecía por ese sector era Edgar Bárcenas. Así es, fue el que apareció como carrilero por la izquierda. Lo hizo muy bien, lo hizo perfecto. Pero aún así, considero que en esta situación y en esta posición, en este preciso momento, Costa Rica ahora es un equipo más, pero más peligroso todavía. Entonces, Bárcenas, si bien tiene gran capacidad para responder, no es su posición habitual y siempre tiene una debilidad. Porque ahora esta selección de Costa Rica va a buscar aprovechar la espalda y salir en contragolpes. Tiene jugadores sumamente rápidos. Entonces, Bárcenas, que no es su posición habitual, puede que llegue a sufrir algún problema si lo llega a poner en esta posición. Entonces, el jugador que sería el ideal por su posición, porque es su posición natural, es Gabriel Brown. Pero, ¿podrá confiar el técnico en este jugador? ¿Podrá confiar al 100% para una serie tan difícil y tan complicada como es la que tendrá contra Costa Rica? Lo dudo mucho. Entonces, yo descartaría a Gabriel Brown porque no creo, amigos, no creo que le dé la titularidad. Entonces, tenés tres opciones. Utilizas a César Blackman, que ya vimos que tiene mucha debilidad por ese sector. Amir Murillo, pero quitarías bastante peso por ese sector derecho. Y Edgar Joel Bárcenas. Estas tres opciones son las más viables y este es el problema que padece esta selección actualmente. El lateral izquierdo. ¿Cómo viene a afectar la baja de Eric Davis, amigos? Que venía siendo un jugador y su nivel venía en crecimiento con esta selección. En la Copa América fue de los mejores. En cada partido que disputaba con Panamá siempre sobresalía. Asistencia, gol, siempre con un rendimiento bastante puntual a la hora de defender, a la hora de atacar. Entonces, este es un problema y lo dice el técnico. Este es el talón de Aquiles en este momento para la selección de Panamá. Lo ideal, al menos yo consideraría que podría ser ese experimento, de poner a Amir Murillo por ese sector izquierdo y utilizar a César Blackman, que son los dos carrileros que están en mejor momento, pese a que su posición natural es el sector derecho. Pero Blackman puede responder muy bien, sin problema alguno, convirtiéndose en carrilero apareciendo en esa posición de Amir Murillo. Y sabemos que también Amir puede hacerlo lo suyo. Pero ya estuvo en el Olympique de Marseille en reiteradas ocasiones jugando por ese sector izquierdo. Entonces no sería nada nuevo para Amir sabiendo las capacidades que tiene y el nivel en el que se encuentra en este preciso momento. Para mí esa sería la opción más viable. Porque no creo, amigos, es que no creo que el técnico apueste por utilizar a Gabriel Brown en esta primera experiencia, sabiendo lo que está en juego y el rival y el hambre que tiene esta selección de Costa Rica para hacerle daño a Panamá. Esa espina clavada que tienen los ticos. Entonces, yo considero que esa sería una opción bastante viable. ¿Qué opinan ustedes, amigos? Ante la baja de Eric Davis y este enorme problema que enfrenta el técnico Tomás Christensen, ¿cuál sería lo ideal? ¿Quién debería ocupar esa posición que deja vacante Eric Davis? Déjenmelo en la caja de comentarios. Recordarles que se suscriban y nos vemos en un próximo video. ¡Gracias por ver el video!